Nos encontramos con la licenciada Cintia Cantero Pacheco, presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a todos los, a todo tu auditorio. Muchas gracias. Primeramente, ¿qué es el ITEI y cómo lo encontró? Bueno, el Instituto de Transparencia es una institución encargada o tiene la responsabilidad de tutelar el derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos y también otro derecho muy importante, el derecho de la protección de los datos personales o datos sensibles de todas las personas que se encuentran en posesión de los sujetos obligados o en palabras más sencillas, de cualquier autoridad. El instituto tiene la responsabilidad de garantizarle al ciudadano que pueda acceder a la información que se encuentra en cualquier autoridad o también de exigir que sus datos personales estén debidamente protegidos y resguardados y que tengan un buen uso. Y esta instancia, ¿cómo funciona? Tiene la responsabilidad de promover estos derechos hacia la ciudadanía y también es una instancia donde si un ciudadano acude a una autoridad a solicitar una información y la autoridad por X circunstancias no se la proporciona la que el ciudadano pidió o no se la proporciona en un tiempo específico o determinado, en este caso en el que establece la ley, el ciudadano puede acudir al instituto y el instituto tiene la responsabilidad de vigilar si la autoridad respondió de manera adecuada o de ver por qué no respondió en el tiempo en que debió de haber contestado o emitido una respuesta. El instituto resuelve y puede modificar la respuesta que dio la autoridad. Es más o menos la función sustantiva del instituto. A una sociedad, ¿de qué le sirve tener la transparencia? Bueno, lo que viene siendo la parte de la transparencia, traducido, las autoridades tienen la obligación de dar a conocer las actividades que realizan, ¿no? Tienen la obligación de dar a conocer cierta información de manera obligatoria y en cierta temporalidad. ¿Esta información en qué consiste? ¿Cómo están creadas esas instancias o esas autoridades? ¿Qué normatividad es la que las regula? ¿Cuáles son sus actividades sustantivas y todo su quehacer? La parte financiera, la parte de sus programas, lo que van a hacer en el transcurso de cada año o de cada administración y toda esta información, cómo está conformada la estructura de esa organización. En este caso, por ejemplo, las personas que somos funcionarios públicos, también se debe de dar a conocer los sueldos de los funcionarios, las actividades que se realizan. Es decir, la parte de la transparencia, ¿de qué sirve? Sirve para que el ciudadano vea cómo está llevando a cabo las actividades las autoridades y además para ver las decisiones de las autoridades en qué sentido van encaminadas. Es en lo que puede utilizarse. Además, eso es por parte de la transparencia. ¿Por qué? Porque las instituciones o las autoridades tenemos la obligación de publicar esta información de manera cotidiana, con una temporalidad, a veces de manera mensual, es como lo establece la ley. Y, por otro lado, el ciudadano puede acceder a pedir cualquier información que esté catalogada como pública o de libre acceso. La información que las autoridades no tengamos la obligación de publicarla, el ciudadano hay otra información que puede acceder a ella. Y lo puede hacer a través de una solicitud de información. En este sentido, por ejemplo, si yo vivo en una colonia donde siempre ha habido casas, es el ejemplo que les doy, y de repente empiezan a construir edificios o construyen, no sé, restaurantes o cuestiones así, bueno, el ciudadano puede solicitarle a la autoridad que le dé los planes de piso de suelo para que se sepa por qué cambió o por qué modificó, por qué de repente de vivir en una colonia donde existen puras casas, habitaciones, ahora ya existe otro tipo de giros. En este sentido, al ciudadano le sirve para, de alguna u otra manera, ver qué acciones puede emprender en contra de esas decisiones de las autoridades. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, nos vamos, por ejemplo, al tema de los datos personales. Si yo, como sujeto obligado o como autoridad, tengo en mis manos datos de los ciudadanos, tengo la responsabilidad de darles un buen uso de que estos datos estén bien resguardados. Por ejemplo, en un hospital, como pacientes, en los hospitales públicos, la información que yo tengo de los pacientes, como autoridad o como hospital público, no la puedo difundir o no la puedo proporcionar. Única y exclusivamente se la tengo que entregar al titular de esa información. Y en este sentido, yo como institución debo de resguardar o de cuidar que los datos estén bien protegidos. Y el ciudadano, ¿qué puede hacer? Él sí puede acceder a esta información. Él puede ir a un hospital y pedir su expediente clínico. O puede ir a cualquier instancia administrativa o ante cualquier autoridad donde existan nuestros datos personales a solicitar que no se proporcionen a nadie o a solicitar que se hagan correcciones o a solicitar que exista este buen uso de estos datos. ¿Y cómo encontró el instituto? El instituto... Estoy ahorita en el proceso de análisis. Yo espero ya en... Cuando mucho, en diez días, concluir con esta etapa. Pero encuentro una institución, bueno, muy grande. O sea, grande en comparación... Yo estuve ahí cuando el instituto se creó y ha crecido, ¿no? ¿El crecimiento a qué se debe? Se debe a que también la ley le otorgó más responsabilidades a la institución. Encuentro una institución grande, pero con muchas áreas de oportunidad para mejorar. Creo que es una institución que le hace falta mucho la vinculación con la sociedad, con los medios y con los sujetos obligados. Si el instituto no tiene una buena vinculación y comunicación con los sujetos obligados o con las autoridades que son quienes tienen que apoyar a que se garantice los derechos de los ciudadanos, se trabaja de manera desarticulada en el Estado y no existe una buena coordinación y existen los incumplimientos. Entonces, creo que el instituto tiene que trabajar mucho en la vinculación para que pueda llegar a ser una instancia que genere un equilibrio entre el que solicita la información y entre el que tiene la obligación de proporcionarla. El instituto, así lo encuentro, es una institución que tiene muchas áreas de oportunidad en este momento para poder trabajar en ellas. ¿Cuáles son los objetivos centrales de su gestión? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, uno de ellos, te lo acabo de comentar, que es la parte de la vinculación, buscar la vinculación hacia la ciudadanía, a los sujetos obligados, para que pueda en realidad generarse un debido ejercicio del derecho de acceso a la información. De nada sirve establecer sanciones o poner sanciones, de nada sirve andar con procedimientos largos si al final el ciudadano no puede tener un efectivo ejercicio de su derecho. Entonces, uno de los principales es la parte de la vinculación. Otro tema que yo traigo muy definido es la parte de desvincular al instituto de todo este golpe teopolítico. Yo pretendo generar unas condiciones en que la institución sea una institución más técnica, más profesional, un ejemplo como institución, donde nosotros mismos, desde adentro, demos el ejemplo a las demás instituciones de los beneficios que tienen para las instituciones implementar todo lo que tiene que ver con la transparencia o todo lo que tiene que ver con garantizarle al ciudadano su derecho de acceso a la información y lo que tiene que ver con la protección de los datos personales de los ciudadanos, porque nosotros como instituto de transparencia también tenemos información de ciudadanos que tenemos que resguardar. Ese es un tema que pretendo que la institución sea más profesional y más técnica y que obedezca a su naturaleza y no a ser como sujeto entre diferentes intereses para otros fines que no tienen que ver con que exista una transparencia, con que exista el derecho a la información y con que exista la protección de los datos personales. Otro de los puntos que a mí me gustaría generar es que exista una institución 100% proactiva. ¿Para qué? 100% proactiva en el tema de los sujetos obligados donde los podamos ayudar y apoyar para que den cumplimiento a lo que la ley les impone. O nos imponen, porque también el instituto es sujeto obligado. Pero que exista ese apoyo y buscar las acciones y las herramientas necesarias para que podamos hacerlo de una manera ágil y simple. Porque creo que el meternos en procedimientos a veces, pues insisto, nos aleja del objetivo. Entonces, buscar ese acercamiento con los sujetos obligados y las herramientas que nos permitan llegar a ese fin. Y por otro lado, unas acciones también 100% proactivas hacia la ciudadanía, porque este derecho actualmente única y exclusivamente lo utiliza un sector de ciudadanos o de personas que les interesan para determinados fines, pero no está 100% posicionado. Hay muchísima gente que no conoce lo que puede, los derechos que tiene, la parte de que puede acceder a la información de las entidades públicas y la parte de que tiene la oportunidad de exigir a las entidades públicas que su información esté resguardada. Entonces, creo que el instituto tiene que generar también diferentes acciones para extender esta información. También, otro de los objetivos que tengo es impulsar el tema de transparencia y lo que tiene que ver con el instituto a nivel nacional. Creo que si el Estado eleva sus niveles de transparencia a nivel nacional, es una cuestión en que nos va a convenir a todos. Se elevan nuestros niveles de competitividad, se eleva la confianza en materia de seguridad pública y es una cuestión, insisto, de conveniencia a nivel estatal. Son como los principales ejes en los que voy a trabajar. ¿Los municipios cómo se encuentran en la materia de transparencia? Bueno, por lo mismo que te comento, que existe la desvinculación, creo que, o considero, que se ha trabajado con ayuntamientos, pero no de manera oportuna. Hay muchos ayuntamientos que incluso hoy en día no cuentan con página de Internet. Y bueno, nos parecería increíble, ¿no?, que a estas alturas no tenga un ayuntamiento. Pero sí, así es, esa es la realidad. En este sentido, creo que hay mucho por trabajar con relación a los ayuntamientos. No nada más fortalecer a los que están en zona metropolitana, porque de una u otra manera, bueno, ya son los que más trabajo tienen en este tema. Y creo que el instituto tiene que salir. Tiene que salir quizás apoyando primeramente a todas estas instituciones o ayuntamientos que todavía no han pasado la primera etapa. Que ya muchas de las instituciones locales ya la superamos. Y existe este contraste, ¿no?, de, por ejemplo, Tlajomulco como el municipio de primer lugar en transparencia y Guadalajara de los municipios más opacos. Sí, creo que es una cuestión de revisar bajo qué conceptos fueron evaluados. Que, bueno, ahí hay que puntualizar que la evaluación que salió hace poco fue sobre conceptos que nada tienen que ver con los que establece la ley. Entonces, hay ayuntamientos que se preocupan más por cumplir con lo que la ley les dice. Y en este sentido, si se realiza una evaluación que no tiene que ver con lo de la ley, bueno, son cuestiones distintas, ¿no? El punto sobre el cual se evalúan son cuestiones diferentes. Y creo yo que el portal de transparencia de, al menos, de los ayuntamientos de la zona metropolitana, bueno, son de los que sí han estado avanzando en ese tema, ¿no? Entonces, habría que ver sobre qué aspectos se evaluaron o se han evaluado a los ayuntamientos. Por ejemplo, si, hablando de todos los municipios de Jalisco, ¿qué porcentaje hay de, se puede decir, de transparencia? ¿En qué, o del 1 al 10, en qué calificación tenemos? No, no podría definirte en este momento un porcentaje, porque, insisto, yo en este momento me encuentro tomando las instalaciones, la información de la institución, es un tema al que no he entrado, sin embargo, sí tengo conocimiento de que la relación de la institución con los ayuntamientos estuvo desvinculada. En este sentido, creo que hay mucho por trabajar, simple y sencillamente. La ley establece que aquel ayuntamiento que no tenga la capacidad técnica para subir su información a las páginas, tiene que el instituto hacerlo. Para esto, el ayuntamiento tiene que mandarle la información al ITEI y el ITEI subir su información. Eso es algo que no se hace. En ese sentido, yo lo que puedo detectar es de que los ayuntamientos que cuentan con página de internet quizás ya entraron en este proceso. Sin embargo, los que no, hasta el momento no han, insisto, no han pasado a esa primera etapa que debería de existir. Uno de los proyectos que yo traigo, en lugar de empezar con los que ya tienen toda la infraestructura en este momento, bueno, esos, pues que se encarguen solos, porque tienen la infraestructura, tienen las posibilidades, pero es enfocarme a los que no, a los que a lo mejor no, nunca se comentan y que, insisto, que no tienen la infraestructura, que no tienen la capacidad técnica para poder realizarlo. Es en el sector en el que en este momento me quiero focalizar ciertas acciones para empezar a impulsarlos. Un ciudadano normal, ¿cómo puede entrar en esta cuestión de la transparencia? ¿Cómo puede ir al instituto? ¿Cómo puede ir a un municipio o a una entidad gubernamental para pedir esta información? Cualquier persona, cualquier persona puede acceder a la información pública de las autoridades. Puede hacerlo vía internet, a través de, en algunos casos existen ya instituciones que manejan lo que es el sistema Infomex, que es un sistema electrónico para poder solicitar información vía electrónica. En caso de que no, pueden hacerlo de manera personal. Pueden ir a cualquiera, ante cualquier autoridad, llenar un formato que les van a proporcionar. ¿Cuáles son los requisitos que establece la ley? Establecer el nombre de la persona, el domicilio, ¿el domicilio para qué fin? para que pueda recibir notificaciones. Él puede dejar un correo electrónico y otro de los requisitos es establecer la información que está pidiendo de manera clara. Eso es lo único que necesita para acceder a la información. La ley establece plazos para que el sujeto obligado proporcione la información. En el caso de que sea información relativa a datos de salud, la información le tiene que ser proporcionada máximo a los dos o tres días. Máximo. Para el caso de que sean solicitudes en que piden información de cualquier otro tipo, licitaciones, información de licencias, toda la demás información, la ley establece cinco días. Entonces, es un procedimiento relativamente fácil. Tiene un costo la reproducción de la información. Tiene un costo que va a implicar pagar las copias de lo que están solicitando. Este costo está determinado por la ley de ingresos. Pero bueno, relativamente es fácil el procedimiento y el Estado de Jalisco es de aquellos estados en que tiene el plazo más corto para poder solicitar y acceder a esa información. Sin embargo, si la autoridad, insisto, no le contesta a tiempo o no contesta o no le proporciona la información, el ciudadano puede, a partir de ahí, acudir al ITEI. Y en el instituto tiene que presentar un recurso que se llama recurso de revisión, mediante el cual va, en este caso, a decir que el sujeto obligado o la autoridad, no le proporcionó esa información y establecer él qué es lo que solicitó y en este caso el ITEI ya le pide al sujeto obligado que también dé o informe lo que él consideró para no haber proporcionado. Y de lo que sirve el instituto es ser una instancia entre el solicitante y el sujeto obligado y resuelve. Y por ejemplo, en los casos de que sí te dan la información pero te la da incompleta. También puede instaurar un recurso de revisión. También existe otro recurso que todavía no ha sido muy publicitado o que la gente no conoce que es el recurso de transparencia. Este recurso de transparencia cualquier ciudadano puede acceder a una página de internet de una autoridad o incluso ir con determinada autoridad en caso de que no tenga página de internet y revisar si cumple o no cumple con la información que la ley le obliga a publicar. Hay un catálogo de información fundamental donde de manera forzosa todas las autoridades tenemos que publicar esa información y actualizarla cada mes o de acuerdo a lo que la ley establezca. Si no existe esa información publicada el ciudadano puede también instaurar o presentar un recurso ante el ITEI donde denuncie que no está esa información publicada y el instituto tiene que resolver también al respecto y llevar al sujeto obligado a que publique esa información. Este recurso es muy interesante y poco se conoce pero es otra de las yo insisto de las áreas de oportunidad que tenemos para vigilar que las autoridades están cumpliendo con esta parte de transparentar su actuar. Por último ¿cuáles son las necesidades urgentes en cuestión de transparencia? Las urgentes bueno en este momento implementar la ley la nueva ley que todavía no ha sido publicada pero una vez que esté publicada por parte del instituto tenemos que trabajar de manera muy ardua en la parte de elaboración de los demás documentos normativos que la ley nos establece y una de las cuestiones que a mí me parecen muy urgentes es simplificar la ley la propuesta de ley que fue aprobada sigue siendo muy extensa con mucha información y lo que considero yo es que en los lineamientos o reglamentos que se deriven de esta normatividad sean lo más simple posible para irigeribles para el ciudadano para que pueda ejercer su derecho eso sería uno de los temas más importantes otro instrumentar todo lo necesario para que los sujetos obligados la podamos cumplir porque una vez publicada entra en vigencia el día siguiente de su de su publicación en este sentido no es una tarea fácil bueno ya ahorita ya está difundida lo que fue el dictamen aprobado pero y hay muchas cuestiones que no cambian de la anterior ley en este sentido creo que los cambios que existan bueno espero que sea un tiempo muy breve el que nos lleve el implementarlo y otro de los temas urgentes en el instituto es la parte de de lo que tiene que ver con la reestructura administrativa que yo considero que que debe de generarse porque pues la estructura actual ha estado funcionando u operando hacia ciertas cuestiones de la ley pero no abarca el 100% en este sentido creo que es otro de los temas que que se tienen que que revisar y que y que estamos trabajando en ellos y también buscar otros elementos donde para el ciudadano sea también mucho más accesible toda esta parte de 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 este derecho licencia algo que quiera agregar pues no nada más es agradecerles la invitación y comentarles que nosotros la institución a mí me 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 gustaría o pretendo lo que les comentaba que sea un ejemplo institucional en todo su actuar en este sentido yo creo que ustedes que son quienes pueden palpar desde un punto externo la operación de la institución bueno a mí sí me gustaría que si pudiera haber algún acercamiento en el sentido de de hacer recomendaciones o sugerencias respecto a determinados puntos que ustedes consideren que nosotros como institución podemos mejorar a mí a mí me gustaría invitarlos a ustedes como medios y también a toda la ciudadanía para que la institución no sea puedo yo dirigirla pero a mí me interesa escuchar las opiniones externas para porque es importante uno desde adentro puede tener una visión pero es importante para mí la percepción que se tiene para también ser incluyente en cuanto a las necesidades externas entonces prácticamente sería invitarlos a esa a esa retroalimentación muchísimas gracias muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias en exclusiva para Periódico Gratito Gracias